Hola, 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 hola mi gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo video y el día de hoy vamos a jugar con este deck y he tomado una importante decisión pues para el entorno machiquero es una importante decisión, ¿verdad? no es como que esto me vaya a dar de comer o por esto yo vaya a dejar de poder pues alimentar a mi familia, cuestiones por decirlo, no, 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 es solo es una importante decisión hablando del juego, ¿sí? como tal y es que en este preciso momento estoy en Diamante 3 ahorita les voy a enseñar para que ustedes vean que sí es cierto que estoy en Diamante 3 pero si yo quiero participar en algún evento competitivo un evento competitivo se juega al mejor de 3, no al mejor de 1 y yo creo que Diamante ya es un buen lugar para empezar a fogearme y empezar a entender cómo es que funciona un cyborg de mejor manera porque es uno de mis puntos débiles, es algo que siempre me ha costado y por lo tanto armé este deck de humanos que me gusta mucho y ha estado funcionando súper bien podemos ver aquí las estadísticas del deck si algún día las muestra, aquí está tengo un winrate del 75% con este deck llevo 8 partidas jugadas de las cuales 6 he ganado y 2 he perdido y de estas he jugado 3 al mejor de 3 y de las 3 las he ganado entonces al menos en esto voy bastante bien ahora bien, de qué se compone todo esto la base de maná me hacen falta 2 Watery Crave y por esta razón me cuesta mucho jugar a Barren que siento que es una carta buena porque entra y le regreso algo una criatura que me está estorbando un Plainswalker que está estorbando a la mano del propietario y al principio del paso final si un permanente fue puesto en mi mano desde el campo de batalla robo una carta entonces digamos que con esta me puedo regresar no sé, a Nianbi por ejemplo y me robo una carta entonces esta me sirve como para ir moviendo el deck pero, pero, pero la maná, la maná, la base de maná azul me ha estado afectando un poco porque solo tengo 4 Halloweth tengo 4 Islas y tengo 2 Watery Grave Watery Grave la cuestión es de que todo esto que está acá si me sirve un montón tengo 4 Godless Shrine y tengo blanco o negro solo eso después tenemos 5 Planices un pantano 2 Castillos para que vea que tenga que robar aunque la verdad esto no ha funcionado mucho no los he tenido que usar en gran medida y un castillo 2 Castillos mejor dicho blancos ahora bien que que viene aquí todo el rollo el rollo es un deck de humanos verdad entonces si ustedes se dan cuenta las únicas cartas que no son humanos son estas 4 que son Dire Tactics que exilia la criatura y si controla un humano pues todos son humanos eh no pierdo vías eh y ya ahí está es un excelente removal con 2 pero es blanco o negro después si ustedes se dan cuenta tengo otro hechizo bicolor que es el General Enforcer tengo 4 que los humanos legendarios que controla son indestructibles entonces aquí entra este humano legendario que también es bicolor que mis otros humanos tienen más uno más uno y cada vez que el otro humano entre en juego exilio una carta de un cementerio entonces con esto me voy comiendo a uro y también tengo a Nianbi que Nianbi también es bicolor y cuando entra bueno primero que en flash cuando entra en juego puedo regresar otra carta que yo controle a mi mano gano vía igual a costa de maná convertido y pago 3 la giro descarto una criatura legendaria y robo 2 cartas entonces por ejemplo me quedo atascado con con 2 o sea bajo 1 y me quedo con 1 en la mano o tengo otra de estas en la mano la descarto y robo 2 cartas excelente y con tanto bicolor le metí una heroína del distrito 1 ¿por qué? porque cada vez que casto un hechizo multicolor pongo un humano 1-1 entonces al menos aquí pues aquí también falta otro comodín si no tendría 4 cuadros pues tengo que serían 12, 13, 14 15 cartas bicolor que perfectamente me hacen poner más de alguna cosita en juego porque me quedo con muchas cartas legendarias en la mano entonces también tengo el Season of Hallow Play que descarta una carta y se vuelve indestructible perfecto con todas las cartas que me quedo en la mano a menos de que haya necesidad de volverla a bajar ¿verdad? porque me hayan destruido una no me sirven de nada pero si me sirven para volver a este indestructible otro legendario tengo a Barren como les digo había metido los 4 porque los tengo pero no me funcionó entonces decidí sacar solo tenía 3 de estos metí uno más y en lugar del otro metí un himno glorioso porque pues le hace plus a mis a mis criaturas y el único plus que tienen aquí por así decirlo es de Kudur entonces ya con esto sería un más 2, más 2 4 Vazris porque Vazri es un Planets Walker demasiado potente para este tipo de decks 4 Lidnet porque también me pone plus a mis criaturas si se mueren pongo criaturitas vigilancia protección contra multicolor y es la única carta de coste 4 y un Giant Killer con 3 bueno son 3 Giant Killer y pues así va la base la base de manadas de 24 tierras también pues no sé necesitan muchas tierras pero si necesito que salgan las tierras y las tierras que vayan digámoslo así en excedente se van con este o sea necesito cartas para ir alimentando a este cuate de acá en Cyborg en Cyborg lo pensé así lo pensé de esta manera puras criaturas 3 clarigas de estas porque si una carta entra al campo de batalla y no fue casteada la exilio Winota el Dranith Magistrate los oponentes no pueden castear cartas de otro lado que no sean de sus manos Uro y el deck de aventuras Tide Taker si es mi turno le cuesta a los oponentes uno más jugar sus hechizos los Dimmer Flash o el Simic Flash o Counters la Barin Venture hay veces este tiene protección contra algo entonces por ejemplo puedo sacar a Barin o puedo sacar a este si es un deck muy rápido por ejemplo un Monored entonces este me ralentiza un poco el juego lo saco y meto a este que tiene protección este también pues lo quiero probar no sé ahí está son tres espacios que tengo que quiero ver qué pasa porque hay muchos decks chiquitos hay un orzop de encantamientos que pone un montón de bichitos uno a uno y pues ahí va jugando para este que en específico va este o para el Monored y el apóstol de of purifying light de la luz purificadora tiene protección contra negro es lo único es por eso que está ahí y solo una copia este es mi cyborg no sé si ustedes tienen consejos para mí de cómo mejorar este cyborg pues bienvenidos sean y pues nada vamos a así solo les voy a enseñar save and exit ah pero aquí le hace falta algo a este deck le falta algo a este deck por favor por favor por favor por favor ah no ahí está no le hace falta nada aquí estoy estoy en 2 de diamante 3 lo bueno es que si ustedes ganan al mejor de 3 que es este tradicional standard ranked humanos ahí está suben 2 si pierden pierden 1 entonces esa relación pues es un poquito buena y vamos a ver que tal funciona yo espero la verdad que 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 nos vaya bien vamos a ay que mano más fea pero tengo los colores que necesito y una gran probabilidad de robar humanos entonces me la voy a quedar aquí como siempre tengo mi tracker para ver que tengo que no tengo y no quiere salir el mama vamos a poner este a ver si no es un deck no quiere salir bueno ahí está uy el ladrón de los ricos que me vas a quitar pinche perro uy que buena carta pero vamos a jugar a este tal vez le podemos hacer un poquito el parón al ladrón ya valió madres no ok tres daños a este con uno excelente y ataque al pecho y me va a auxiliar algo más excelente vamos a meter aquí este vamos a auxiliar este este para que pueda lanzar dice cualquier turno que este atacó puedes castear una carta ah ya me jodió va a castear este para auxiliarme al general kudro buena cabrón buena cabrón y ahí estamos no me exilió otra carta excelente uy se vino con todo este señor verdad vamos a ver hasta donde podemos aguantar la otra que tiene exilia ah si me exilió tierra ve ah y un general ah es que lo exilió con con la otra un barry bueno ya vamos a bloquear aquí a este si baja no no puede bajar la embercliff le va a hacer daños que vas a hacer chico igual si se muere me deja un bichito de los dos y pues eso también está bien ok se mueren todos y pongo mi bichito excelente 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 pero vamos a empezar a atacar pues perro esta es una batalla de vida muerte perro runaway steam kick ok excelente 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 vamos a ver con cuatro vamos a poner este así si me ataca pongo token eh si vamos a hacerlo así a ver que pasa muy bien para este para el cyborg vamos a meter al que no puede jugar cartas que no estén en su mano así nos comemos todo esto miren nos vamos a comer todo eso que está ahí de un solo bocado muy bien ah ese chiquito no debía atacar me emocione me emocione se murió porque si muy bien cuando lo haga crecer pum le damos con el fuego para adelante papi ok e saca la hermana muy bien muy bien ok 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 ahí estamos bien con esto eh que hacemos que hacemos no vamos a atacar y vamos a dejar esto aquí así tiene cartas de criaturas si tiene esta ajá ajá le va a hacer dos al a mi ok has de tener un plan bien mamalón para que estés haciendo esto ok vamos a exiliar una carta de tu cementerio no pendejo eso no era si pierdo si pierdo estas por bruto por bruto por bruto por bruto ese fue un misclick enorme enorme que que cólera que enojo ya vieron me me cuesta mucho sincronizar mis movimientos hablando y jugando al mismo tiempo me cuesta mucho joder 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 a ver si no se viene la ember clave ahorita que es lo más seguro que culera ok ok boomer adiós chiquito va a tener que volver a bajar a este ok excelente ok yo voy a poner mi bichito 1 1 si no hubiera hecho mi tontera anterior posiblemente hubiera ganado vamos a bloquear aquí estoy frito pero vamos a ver hasta donde podemos aguantar estoy frito y ya le salió la ember clave fijo no ok si ya ya le salió porque la va a bajar con 6 y voy a bloquear aquí y le voy a poner la ember clave que comes que adivina cachorrito ah no ok ok ya viene este para tratar de contrarrestar un poco la situación mi burra este juego se llama en busca de la ember clave entonces al tope ya apareció ya apareció ataca con todo my love eso ah estúpido y no volví a sacar mi token pues ya que pendejo me vuelvo para jugar así ember clave ember clave ok ok vamos a ver pues vamos a ver que no cunda el pánico la mayoría que tenía eran criaturas fuertes verdad pero el chiste es que debo de buscar una protección rápida y pues este no sirvió mucho que digamos este tampoco vamos a quitar a este vamos a quitar este vamos a el jank killer vamos a ver gracias gracias por hablarme pero ahorita te contesto papadito vamos a ver definitivamente vamos a meter tres de estes vamos a meter dos de estes y vamos a sacar dos costes cuatro vamos a vamos vamos a sacar un una isla y vamos a meter a este tendría veintitres tierras veintidós tierras y vamos a meter a otro de estos vamos a ver que tal ahí vamos a ver que tal ahí chiquillo que mal jugué el primer juego que mal malísimo como estaba mi Gertrudis keep vamos a jugar esta girada vamos Halloweth Fountain Jane el ladrón de los ricos que buena carta es no tengo ninguno porque es una carta mítica como cuesta conseguir esa carta hasta que se decide aparecer el pinche tracker excelente bueno tengo un 38% de probabilidad de robar otra tierra pues si le saqué dos tierras creo que eso resintió el deck verdad pero tengo puros costes dos pero si pero otra tierrita pues no se así no se así muerte de los infieles ok por lo menos estas criaturitas me quitaron cuatro años de encima y vamos a poner a este coste impar oh tierro maldita sea maldita sea no que entre todo papi que entre todo papi ah este pues si esta bueno next no attacks end una tierra más no así solo por buena onda no ok vamos a bloquear esta acá y block voy a quitarme a este porque es un coste cuatro y por lo que veo esta en chino que salga algo deja un bichito esta bien mi turno vamos a atacar con este porque pues excelente entonces ahora no puede jugar nada que no esté en la mano o sea que todo lo que mande si juega sus bichotes los cuatro tres ese mero que está ahí vamos a volverlo indestructible y nos vamos a quitar a este ajá y ya no lo puede jugar jeje muy bien muy bien chiquillo ahí estás atrapado y por si lo quieres pues no mi rey no papaloi una tierra ya al 42% de probabilidad de que roba una tierra por favor de que dame una tierra está bien perdón por sacarte unas un par de tierras perdóname pero ya basta muy bien mataste a uno pero te falta otro excel ay dios mío ay dios mío si le quieres hacer daño me la regresa la mano ataque con topes papi ok no vamos a jugar a este final de su turno vamos a objetivar a él y decline al fin al fin miren joder al fin salió esto vamos a pagar las vidas y voy a bajar a este porque porque este me hace indestructible a este y aparte tengo a este que lo puedo volver indestructible al otro turno voy a bajar a basri y vamos a empezar a hacerlo hacer ah eso joder así se juega se resintió mucho el deck con una tierra menos eh se resintió el deck con una tierra menos vamos a quitar uno de estos y vamos a meter la isla porque plano vamos pues tecmo rojo y ya no mulligan total y si y nos vamos a cargar la isla ahí estamos pues yo siento que ya es una buena manita vengase papá vengase con todo chiquito vengase aquí está la isla vengase con todo papá vengase con todo con todo con todo con todo así se juega papá a más no poder excelente buenísimo buenísimo papi buenísimo con todo papi vengase con todo papá vengase con todo vengase con todo papi hasta que pues pam pam todo para adelante excelente excelsior para adelante papi para adelante para adelante para adelante todo para adelante excelente no podía esperar menos de un tecmo mono rojo no rojo no rojo todo para el pecho excelente 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 será que me quito vidas será que no me quito vidas será que tú me amas ajá vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar esta porquería ok 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 no attacks para adelante pues papito pero quiero ver que te vengas pero así pero para adelante papá zócalo 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 y vas a matarlo va entonces nos vamos a quitar a este a este nene muy bien muy bien todo para adelante vamos papi para adelante todo carajo para adelante vamos ok 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 vamos a meter a este si esperemos que no robe la ember clay esperemos en verdad que no la robe no attacks que robaste papaito que robaste no robaste la ember clay muy bien o si la robaste véngase para adelante pues chiquito hermoso véngase para adelante papito con todo ataca con todo sin miedo a ver si le mete la ember clay va a ser 16 años y aunque bloquee con todo me va a morir entonces lo que vamos a hacer es ah ah no no la puede bajar igual bueno entonces vamos a bloquear aquí ok ok este tiene protección contra blanco ok ese tío si me va a joder ese tío si me va a estar jodiendo a ver ese tío si me va a joder la existencia entonces vamos a ver que hacemos este tío si que me va a joder la existencia con todo papá oh no ok ah de plano pasa papi mi turno entonces como es mi turno voy a jugar este voy a exiliar voy a regresarme a este y con voy a exiliar este mi turno muy bien esta cosa si esta peluda este me va a comer por esta es que necesito el que da menos uno menos uno pero no lo metí ahorita por tonto por bruto entonces vamos a atacar con esta y solo con esta me tiene tras las cuerdas el chico este tengo tres turnos joder ok vamos a bajar a este y vamos a atacar otra vez con este ¿te harás qué cosas para ganar bien lo tengo en este ok bueno good game no 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 Bueno, vamos a jugar otra partidita La anterior la perdí por tonto Por tonto No hay otra explicación Por tonto Hice una mala jugada en el primero Y eso me restó oportunidad Para después en el juego Hoy sí me tonté Jugué mal Re mal Pero de estos errores Pues se aprende De estos errores se aprende Bueno, vamos a ver Play first Por supuesto que siempre vamos a jugar primero No Sí Y nos vamos a quitar Esta tierra Sí Entonces vamos a jugar hasta acá Pam Yo creo que el humano Yo creo No, yo creo que la carta Ah, creo que ya sé Que le podemos meter a este Creo 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 que hay una carta Azul Negra Que es humano Eh No No, no lo vamos a jugar Es que este tipo es estratégico Yo siento que El barren es estratégico El barren es Uff Vamos a meter a este Ah No me digas Un oro titán Of nature's wrath Ok Ok Ok, 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 ok 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 Nisuki Nisa Que sacude el mundo Este que regresa a la mano A ver Vamos a ver Este es aquí Podemos regresar Otra Vamos a ver Vamos a atacar aquí A ver Que va a hacer No va a bloquear Excelente Entonces Lo otro que podemos hacer Es esto aquí Ponerle contador Y con uno Bajar este Para girarle Una subcreatura Vamos a ver Si me funciona Vamos a ver Que pasa El puede generar Uno, dos, tres, cuatro, cinco De maná Porque no tiene ningún bosque O sea Bosque como tal ¿Verdad? Que le genere maná Si tiene dos Pero bosque como tal No tiene Ahorita me imagino Que voy a ir a buscar Dos tierras Por como pagó Supongo yo Ok Gana tres vías Y este le puede generar Un verde En algún momento Voy a tener que buscar tierras Porque las necesita Ok Seis de maná Una hidra Una hidra De cuatro Excelente 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 Esta hidra Se la voy a subir A la mano A ver Para que la hidra Funcione Tiene que robar O sea Tiene que girar Todo su maná Y me vale gorro eso Con dos Vamos a poner esto acá Así Entonces Con uno acá Y los otros dos Para acá Al pecho Papá Al pecho Directo O sea Para que esta sea buena Se tiene que gastar Todo su maná Para que sea algo Y pues eso Le va a quitar Un turno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uy Uguín Uguín no Me hace falta también El humano Que le miro a la mano Y le quito algo de ahí Joder Este es game Vamos a ver Que hace Si tiene que ser Vierto Si Ya leí Bueno Está difícil La situación Vamos a quitar Esto Vamos a meter Este Este Vamos a meter Tres de estos Y Vamos a quitar Este Dos de estos Y Uno de estos Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter nos vamos esta gira después esta con este para que haga el punch más fuerte ok vamos con este aquí después vamos a jugar a Bastry para tratar de llegar rápido al emblema el emblema va a ser importantísimo ahorita excelente vamos a jugar hasta acá y le vamos a poner contador y para adelante papá para adelante papacito para adelante ay que bonito su arte de cultivar que bonito Shula es ok se viene Nisa al siguiente no vamos a jugar este aquí así no tenía que parar así pero de plano ok bueno aunque si baja Nisa y se convierte una tierra en criatura me conviene porque se la va a exiliar ok hace lo que tenga que hacer está bien no me importa se la va a exiliar yo creo que esta ya la ganamos creo yo creo yo que esta ya la ganamos vamos a ponerle a contar a este este es el que vamos a hacer crecer y todo para adelante pam pam muy bien cualquier cosa que se ponga turbia podemos bajar este podemos exiliar con este excelente no podía esperar menos de ti papacito say goodbye say goodbye say goodbye to Hollywood say goodbye say goodbye to Hollywood why to I do this ok excelente eso es así se hace si joder así se juega así se hace papá si se hace papá lo oí nos vamos a quedar con la mano así como está si necesitamos punch punch rápido punch 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 rápido excelente turno turno dos este turno tres este y si robamos una tierra turno cuatro este así al chuntar ahí está la tierra ahí está la tierra juderra ahí está la tierra ok me vas a lavar la mano o algo así no ok necesitas rampear a la velocidad de la luz papá necesito algo para quitar encantamientos fíjense ustedes excelente no bajo tierra me vas a decir que no bajaste tierra chico y yo que me voy a comer ese mandadito que se llama uro tú malo papá cuatro puedes exiliar pares o impares que te queda mejor ok excelente 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 ok 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 vamos a jugar este aquí así entonces vamos a jugar este y vamos a jugar este otro por aquello que se ponga turno y vamos a tragar punto uno dos tres cuatro cinco ok un removal spell sería ahorita brutal brutal sacrifica dos humanos y la criatura objetivo la destruimos que puede regresar ok podría regresar aquí algo que no mucho nos puede gustar entonces vamos a hacerlo así vamos a quitarle esto vamos a poner aquí vamos a poner una tierra acá y no vamos a atacar ay este nos frenó necesitamos el removal ahorita pero ya uno dos tres cuatro cinco seis siete necesitamos removal con urgencia chico con urgencia ja 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 vamos a hacerlo así pam vamos a ponerle aquí hasta aquí así ajjoder vamos a ver vamos a sacrificar a este y a este y pues de plano ok ya se viene el oro el 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 uguin perdón uguin que te viene suki todavía no ok uff un blocker ok otro blocker un removal por favor dec un removal excelente papá lo excelente 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 joder vamos a meter nitro papá ay solo que topdeque un un uguin vamos a ver si topdeque un uguin que nervios chicos que nervios ok 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 con estas creo que puede poner lobos no si pero no se ha percatado eso ok vamos a poner esto aquí así vamos a exiliarle esta vamos a poner esta aquí así y vamos a exiliarle esta vamos a ponerle aquí a este y vamos a pegar con todo ay jesús que no esas solo las puedes jugar como conjuro papi lo siento pero lo tuviste que haber hecho en tu turno lo siento papá loí fuck que no sea 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 si otra vez en la senda de la victoria así si así se hace fuá bueno los juegos de al mejor de 3 pues se vuelven más grandes porque ahorita solo hemos jugado contra o sea contra la misma persona hemos jugado 4 juegos y llevamos 46 minutos no quiero hacer un video demasiado grande entonces voy a hacer otro video de gameplay de este mismo deck este va a ser la parte 1 la parte 2 va a estar siendo posteada el día de mañana entonces si ustedes quieren seguir viendo cómo funciona este deck solo tal vez lo que vamos a hacer y lo que quiero ver lo que vamos a mejorar va a ser esto vamos a quitar a este pues este al final de cuentas yo creo que no mucho me sirvió y hay otro humano que es de es negro que es ¿dónde estás? chiquito ¿dónde estás? aquí estás ¿eh? es este de acá y hay otro humano que era el que les estaba diciendo que es este es este me parece me parece una buena incorporación que podemos hacer y tal vez lo que vamos a hacer es que barren barren si barren no quitamos a barren porque ya tenemos este para removal y tenemos este para removal entonces barren lo único que hace es levantar pero hasta ahí en cambio este vamos a quitar a barren y vamos a meter justo a los dos que tengo de este ecuatío y vamos a probar a ver que tal queda el deck ahí y con este ecuatío de cyborg tal vez lo que podríamos hacer es quitar esta para que dije para el deck de winota pero igual deck de winota también no lo podemos comer con este vamos a quitar uno y vamos a meter otro de estos excelente entonces voy a dejar en la descripción del video este deck por si ustedes lo quieren lo quieren probar lo quieren copiar lo quieren exportar no hay ningún problema con eso el deck que voy a probar en la parte 2 va a ser este así como ustedes lo pueden ver en pantalla a ver como nos va a ver si podemos seguir rankeando en diamante entonces los espero hasta la próxima en la parte 2 de este video de este deck nos vemos